Victoria y Soledad Y nos dimos un gran beso en honor a la verdad Parecía la canción de Randy Newman sin la coca Las dos eran demasiado pero una no era poca Y frente al mar voy a recordar lo que no fue Pero espero encontrarlas otra vez alguna vez Casi las tuve en un abrazo a las dos Pero no hubo lugar para enamorarte No tengo corazón pero te digo la verdad Las merizas eran lo mejor de la ciudad Hubiera sido lo más triple que se puede pedir No basta con vivir, quiero mi parte de Victoria y Soledad Estoy buscando algo que no voy a encontrar A Victoria y Soledad cuando se va Un año de Victoria y Soledad Un año de Victoria y Soledad Un año Victoria y Soledad, filosofía y realidad Las amé por separado pero juntos somos más Otra lección que la vida me dio otra vez Éramos tres victoria, soledad y yo Éramos tres victorias, soledad y Andrés Éramos tres victorias, soledad y Andrés Soledad